Música Hey familia, Victory 5 right here Una persona exitosa nunca va a escuchar negatividad Nunca Nunca va a dejar que negatividad conquiste su mente, su espíritu, su alma, su todo Una persona exitosa va a estar atenta a cada día caminar con positividad Te voy a dar un ejemplo muy rápido de lo que yo pienso Como nosotros recibimos positividad y negatividad En nuestra mente todos los días, todos los días Cuando nos levantamos en la mañana recibimos pensamientos positivos o negativos Los pensamientos positivos vienen del cielo Y los pensamientos negativos vienen del infierno Nosotros día a día vamos a estar caminando con pensamientos positivos o negativos Cuando tú te levantas en la mañana y quieres ir a la escuela o quieres ir al trabajo O quieres ir a donde hacer ejercicio o lo que necesites hacer Siempre van a... Siempre la positividad va a pelear para conquistar tu mente Y de tu mente conquistar todo tu cuerpo, tu alma, tu espíritu y todo Para que tú tengas un día bueno, un día bonito Pero negatividad, por el otro lado, negatividad va a querer conquistar tu vida también Entonces una persona, una persona exitosa Una persona que quiere salir adelante, que quiere hacer la diferencia en este mundo Nunca va a escuchar negatividad Nunca, nunca Nunca va a escuchar negatividad Negatividad va a venir a tu vida Vas a tener problemas Vas a estar batallando con tu vida Pero en vez de cargar esa negatividad en tus hombros, en tu cuerpo Esa negatividad la vas a poner en la mesa Y vas a ver qué es lo que tú puedes hacer Para poder resolver el problema A lo mejor te toma un año, a lo mejor te toma diez meses, un mes, tres días Pero el tiempo que te tome, tú vas a trabajar fuerte, vas a trabajar duro Para poder, poder conquistar con positividad, con el cielo Poder conquistar con poder y con autoridad Eso es lo que va a diferenciar de una persona exitosa A una persona común y corriente Una persona que no tiene sueños, que no sabe qué hacer con su vida Que no hace nada Que simplemente se levanta, ve la televisión y se muere No queremos eso Pero desde este punto Tú vas a decidir quién te conquista Desde este punto Tú te van a llegar todos los días Te van a llegar del infierno y del cielo Te van a llevar, te va a llegar información Pero tú vas a decidir dónde caminas Mi nombre es Víctor Cinco Chill Guys ¡Adiós! Muy P encontraras ¡Suscríbete!